Hola, buenos días. Yo soy Sergio Agüero, hermano de Cine Agüero, la técnico paramédico, que el 23 de agosto del año pasado falleció en un accidente automovilístico en la esquina de Bunle con Baqueano por culpa de un conductor que iba manejando en esta mayoría y no respetó el disco Vare. Mi hermana falleció en el lugar. Ella era madre de tres hijos, dos menores de edad, los cuales ahora están a cuidado de su abuela. Nosotros estamos acá en este momento en la esquina de Ramírez con O'Higgins colocando estos letreros en los vehículos para concientizar a la comunidad y para que no se olvide este caso. Para nosotros como familia es muy importante que se haga justicia, que no se puede permitir que una persona en estado de debilidad pueda seguir conduciendo, pueda seguir tranquila para la calle. Una persona que mata a alguien bajo los efectos del alcohol con un vehículo es un peligro para la sociedad y no puede estar libre, tiene que estar en la casa, no puede seguir en la calle. Nosotros como familia estamos exigiendo justicia y que esta persona pague por el homicidio que cometió.